Lisa cultiva un tomate con esteroides y cree que salvará al mundo del hambre y ganará la feria de ciencias ¿Y tu trabajo de ciencias Bart? Voy a investigar el efecto del tabaquismo en los perros Bart hace lo suyo Bart, no le des cigarrillos al perro En la escuela pasa esto Lisa está muy molesta y triste, al llegar a casa se le ocurre un experimento ¿Es mi hermano más tonto que un hámster? Hace varias pruebas Bart descubre el experimento y esconde sus apuntes Para encontrarlo tendrás que usar una serie de claves indescifrables ¡Lo tengo! Al llegar a la feria Lisa aburre a todos, entonces Bart aparece ¿Pueden los hámsters volar aviones? Pero este trabajo no tiene mérito científico Bart termina ganando el premio ¡Gracias!